Hay cosas que dicen que la verdad elijo no prenderme y no engancharme. Yo me engancho con todo lo que tiene que ver con el baile, con un acorio. Te colgás de mis tetas, te colgás de esto, te colgás de mi nariz, yo me cuelgo de tus ámaras y te saco toda la mierda afuera. Un paso más, menos con todo lo que sea, ahora con descalificar a una persona, no. Ay, por favor, por favor, tenés cara para decir eso, ya, señores, van los créditos. Se están explotando lo que no entiendo. A mí jamás se me ocurriría decir que no me llegué a Gualtanque, que soy una negra villera, que soy una bolsa de cuernos. A mí esas cosas no me gusta contestarlas ni me interesa entrar. Es un show, es un juego, entramos y salimos. Ni hoy ni cosas peores que esas. Le metí de los cuernos a Jope. Le metí de los cuernos a Jope. Reina otra que está malísima. Me pedimos antes de bailar, si te vas a pelear, peleate después. Me pedimos antes de bailar, si te vas a pelear, si te vas a pelear, si te vas a pelear, si te vas a pelear. Extraordinarios que tenían show, que tenían alegría. Puras flores les podría tirar y me hubiera encantado ponerles un puntaje perfecto. Pero como dijo Marcelo, que esto no es solamente un concurso de baile. Por culpa de Lourdes voy a poner este puntaje. Y va a depender de ella que se lo siga poniendo. Por adelante, por atrás. O no en el futuro. Así que... ¡Cero! ¡Cero! Marcelo, ¿está bien? Ah, bueno, 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 bueno. ¡Pedí bar! Voy a pedir un corte porque no me siento un poco bien. Estoy como un bajón de presión. Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Por favor. Gracias. ¿Va a depender de ella que cambie? ¿Pero que cambie qué? ¿De qué depende? ¿De la palabra, me parece, de tu presentación? Y bueno, ¿qué querés que te responda? No, porque vengo acá, hago 50 flikflas y me van a seguir poniendo cero. No me quiero seguir lastimando el cuerpo. I'm sorry for you, querida. Y bueno, que no venga más. Me muero. Me muero, me muero, me muero. ¿En la cabeza de quién? Por Dios y la Virgen de la vida. Vos no vengas más. Vos estás ahí de reemplazo. No sé qué haces ahí. Estoy toda invitada. Jorgito y Chipi, ahora sí pueden hablar. Marcelo, nosotros nos encanta que pase esta situación, de verdad. Porque esto nosotros con Chipi lo vivimos, con Chipi, con Nicole. Si van a hacer el programa en base a mí y si vamos a alimentar monstruitos, no sé para qué me traen hasta acá. Todo el año que Pampita nos puntuaba abajo, así que lo vivimos todo el tiempo. No me gustó la coreografía de Nicole. No me gustó nada. Me aburrió mucho ver lo que vi. Por más 40 trucos que hayas puesto, no me gustó. ¿Qué pasa acá? Yo soy la jurado. Si no me gustó, no me gustó. Y si le quiero poner un 5, se lo pongo. Si me vas a traer hasta acá, me vas a traer hasta acá. Me tomo dos taxis, Uber, me peino, me maquillo. Las nenas. Llego hasta acá, hablo, me pongo a hablar. Y vas a hablar con Nicole. Las nenas, camioneta, manejando. ¿Entendés? A ver, ¿qué parte no se entiende que me parece una falta de respeto total? Todas las flores que le tiraba Nicole y todas las cosas lindas que le decía. Inclusive, cuando me fui caminando acá, le mandé un 10 en un papelito. Eso se olvidan todos ustedes. No, 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 no. Yo voy a hablar de la coreografía que vimos recién, ¿puede ser?